Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Estoy abriendo la audiencia número 15 de este periodo de sesiones, número 187 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuyo título es Situación de los Derechos Humanos en Haití en el marco de la crisis humanitaria y de seguridad ciudadana. Fue solicitada por la Oficina de Derechos Humanos en Haití, la BDHH. Soy Margaret May McCauley, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Me acompañan el comisionado Estuardo Ralón, que es el relator país de Haití, el comisionado Joel Hernández y el comisionado Carlos Bernal. También nos acompañan la secretaria ejecutiva, Tania Renó, y la secretaria de monitoreo, María Claudia Pulido, y también el relator especial para la libertad de expresión, Pedro Vaca, y la relatora especial de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, Soledad García Muñoz. Quiero saludar a los representantes de la sociedad civil y también a la delegación del estado de Haití. Quiero ahora decir cuál va a ser la distribución del tiempo. La sociedad civil va a hablar durante 20 minutos. Luego el estado tendrá 20 minutos más. Y luego el panel de la comisión va a hablar 20 minutos más. Luego la sociedad civil va a poder hacer comentarios durante 12 minutos. El estado tendrá otros 12 minutos para tener su réplica. y luego la comisión cerrará la audiencia. Ahora le doy la palabra a la sociedad civil. ¿Quién va a hablar por la sociedad civil? Hola. Hola. ¿Hay algún problema? ¿Quién va a hablar por la sociedad civil? 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 Buenos días. ¿Me escuchan? Soy Eugent Woodken. En principio somos tres personas. Vamos a hacer esta presentación nosotros. Hola. Ahí está. Ahí estamos. Muy bien. Disculpas, tenemos un acceso a energía y a internet muy complejo en este momento. Y por eso, lamentablemente, la señal tal vez no sea buena. Esperemos que podamos compartir este momento con ustedes y que podamos comprendernos. ¿Me escuchan? Sí, por favor. Sí, por favor, vámonos. Muy bien. Sí, lo dije, por favor, vámonos. Es una crisis sociopolítica mayor, caracterizada en estos últimos años por una crisis institucional al máximo nivel del Estado, particularmente la deslocación del Parlamento desde enero de 2020. La ausencia del presidente de la República desde el asesinato de Jovenel Moïse en julio de 2021 y la situación de facto de las autoridades en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. No podemos hablar más de separación de poderes en Haití. Esto ha interrumpido las funciones de jefe de gobierno y de facto de presidenta de la República sin por ello haber obtenido la confianza del Parlamento y sin ningún control de más. Ninguna persona ubicada en responsabilidad hoy no es elegida en Haití. Y prácticamente casi ninguno de los que deberían ser designados por el voto están respetando el marco legal y constitucional. Nos vemos forzados después de dos años de gobernanza sin mandato y sin objetivo, sin duración definida, sin perspectiva clara de elecciones. Preguntamos si podemos aún seguir hablando de democracia en Haití. Con este telón de fondo de crisis política institucional, la situación de seguridad no deja de deteriorarse en los últimos años. Esta situación se ha visto acelerada significativamente desde la perpetración de la masacre de la Salín en noviembre de 2018. Lo que sucedió en un clima de revuelta popular, movilización ciudadana, frente al escándalo de corrupción Petrocaribe. El 31 de diciembre de 2019 hubo medidas conservatorias dictadas por su comisión, pero fueron totalmente ignoradas por el Estado de Haití y que ni siquiera se molestó en seguirlas en el terreno, ni tampoco en sus relaciones con la comisión. Los diferentes problemas, los diferentes problemas que hubo con la comisión fueron simplemente una broma. Esto había un sentimiento de impunidad. Hoy casi es incontrolable y favorece el temor por la falta de control del espacio público por parte del Estado. Hay bandas armadas que se enfrentan para controlar el territorio. Hablamos más de un 75 por ciento del territorio de la capital que ya no está más controlado por las fuerzas de policía. Crecen exponencialmente los secuestros, las masacres que se suceden espacialmente en los barrios populares. En este clima de inseguridad generalizada, con una enorme inflación y una escasez de combustible y de otras formas de energía, esto se suma a las epidemias y a las catástrofes naturales que sucedieron en estos últimos tres años. Todo ello contribuyó a crear una crisis humanitaria mayor en el país, que tiene a su vez graves violaciones de los derechos humanos de los ciudadanos, que están, sin embargo, garantizados por la Constitución de Haití y protegidos por la Convención Americana Relativa a los Derechos Humanos. En esta presentación hoy deseamos poner el acento sobre dos categorías, en particular de violaciones y de afectaciones y vulneraciones de los derechos humanos. Primero, quisiera transmitirle la palabra al señor Jean Rocan, que es un abogado que colabora en Derechos Humanos en Haití, para que él pueda comentar las violaciones al derecho a la vida, la seguridad y la seguridad física de las personas. Muchas gracias. Muchas gracias. En esta presentación hemos decidido considerar solamente dos categorías de violaciones. En cuanto a la seguridad y a la integridad física de las personas, estos derechos están protegidos por la Constitución de Haití y protegidos por la Convención Interamericana de Derechos Humanos y los artículos 4 y 5 de la Convención Americana Relativa a los Derechos Humanos. El Estado haitiano no convence a nadie en cuanto a su voluntad efectiva de hacer respetar estos derechos en la medida en que tiene una obligación positiva de tomar las medidas necesarias para proteger la vida de las personas frente a sus jurisdicciones y de cuidar a los ciudadanos y protegerlos de distintos actos criminales. Respecto de la situación de inseguridad generalizada, hay algunos inconvenientes de conexión y respecto de esta situación de inseguridad generalizada en Haití en estos últimos tres años, particularmente las cifras que hablan de secuestros y muertes violentas, entendemos que el Estado haitiano no hace prácticamente nada para honrar sus compromisos en materia de protección de derechos a la vida, seguridad e integridad física de las personas. Efectivamente, en este informe de 2003 sobre Haití, la Oficina de Naciones Unidas proveyó datos indicativos sobre el deterioro anual de la situación en materia de seguridad y de vulneración del derecho a la vida y a la seguridad en Haití. Los homicidios voluntarios pasaron de 1051 en 2019 a 1380 y a 1615 y a 2123 en 2022. En cuanto a los secuestros pasaron de 78 a 204 a 674 en 2021 y a 1739 en 2022. De 2018 a 2022, 19 masacres pudieron observarse en el Departamento del Oeste en el país conforme a un informe de derechos humanos que se hizo en el país que menciona en otro informe que seis masacres fueron perpetradas entre abril de 2022 y abril de 2023 en el Departamento del Oeste y en Lach-Simonic provocando la muerte violenta de 734 personas. En el mes de marzo de 2023 el portavoz del alto comisariado de la ONU para los derechos humanos, la señora Mastan, permitió, nos hizo saber que nada en el curso de las dos primeras semanas del mes de marzo de 2023, los afrontamientos entre las bandas provocaron 218 muertes, 600 heridos y un número de personas se vio secuestrada. La mayor parte de las víctimas fueron secuestradas o muertas por tiradores que dispararon al azar a estas comunidades. En 2023 hay 389 casos en Haití y esto representa un incremento de 173% respecto del primer trimestre del año 2021, 72% respecto de 2022. Esto en materia de secuestros registrados. Las Naciones Unidas dicen que 131 personas fueron muertas, 300 heridas y 167 secuestradas según el periodo de primero de enero al primero de marzo de 2023. Si la tasa de secuestros bajó en algunas zonas metropolitanas. Esto se debe a ciertas acciones internacionales que se han tomado contra personalidades del país y al mismo tiempo a un movimiento popular que consiste en distintas masas de personas furiosas que se manifiestan. Y hubo muertes en este mismo periodo, es decir, hay una suerte de proceso con la posibilidad de contar también entre ellas víctimas inocentes. Paralelamente de 2017 a 2020, 764 muertes se registraron en Haití. 151 en 2018, 83 en 2019 y 143 en 2020. Durante los primeros meses del año 2022 hubo 97 muertes. En el mes de julio, según el PINU, que nos dice que hay un riesgo y que hay factores determinantes para provocar estas muertes. Estas violaciones del derecho a la vida, a la seguridad y la integridad física de las personas. Son realizadas frente a una mirada pasiva de las autoridades que no toman medidas eficaces para garantizar la seguridad pública y proteger la vida de los individuos y perseguir a los culpables y luchar contra la impunidad. El Estado debe, tiene la obligación de prevenir, investigar y luchar contra los actos criminales más graves. Entonces, esto sucede, sucedió con el doble asesinato de unas 15 personas durante una noche. Está siendo un poco difícil la interpretación. Lo mismo, un policía sindicalista durante la mañana del 29 de junio de 2022 también fue asesinado. Y para estos casos no hay ninguna investigación abierta. Y cuando se abre una investigación, en general no se terminan o continúan indefinidamente sin llegar nunca a una decisión final. Y esto garantiza la impunidad. Esto es lo que sucede con el asesinato de nuestro presidente del Colegio de Abogados en agosto, asesinado en agosto de 2022. Lo mismo, la muerte, el asesinato del presidente de la República, Jovenel Moïse, o la masacre de la Saline, que ya fue también mencionada. Le doy ahora la palabra al doctor Butin para continuar con la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. La crisis actual también impacta el derecho de acceso a la justicia. Es un derecho fundamental garantizado por distintos institutos jurídicos internacionales, ratificado por Haití. El Pacto Internacional Relativo 4.1, la Convención Americana Relativa a los Derechos Humanos, en sus artículos 8 y 25. Y respectivamente, las garantías jurídicas y las protecciones jurídicas y de manera recurrente. violadas por los que tienen el deber de protegerlas y de implementarlas en forma efectiva. En efecto, la guerra de las panillas armadas, el aumento de secuestros y homicidios voluntarios, la falta de carburante y llevaron a los auxiliares de justicia y a los abogados a limitar sus desplazamientos a los tribunales en los últimos años. Ciertos tribunales fueron deslocalizados por motivo de la inseguridad para poder ubicarse en otros lugares completamente inapropiados. Es el caso del Palacio de Justicia de Puerto Príncipe, que ha sido desplazado luego de un ataque armado de pandillas que obligaron al personal judicial a abandonar el lugar. También este deterioramiento del clima de la seguridad jurídica hace que se vean en inseguridad del personal judicial. Desde hace varios años esto se ve y es la principal causa de parálisis e inexasibilidad del sistema jurídico. Desde junio de 2021 hasta junio de 2023 hubo una huelga en todas las jurisdicciones del país. Esto paralizó casi por completo a los tribunales y llevó a que sean casi nulos los servicios de justicia que se ofrecían. Debido a estas huelgas a repetición hubo al menos siete meses de parálisis del tribunal en 2020, al menos tres meses en 2021, al menos tres meses en 2022 y cuatro meses de huelga en lo que va del año 2023. Para el periodo que va de 2016 a 2020, según el informe de un estudio realizado sobre el ejercicio de la profesión de abogados por la iniciativa de los tribunales, el funcionamiento de los tribunales se encontró en una situación de parálisis durante 207 días aproximadamente. Esta estimación es indicativa de la gravedad del problema, de la amenaza que este parálisis o estos paros representan para los abogados y también para las personas que deben acceder a la justicia, donde este acceso a la justicia se ve violado o directamente interrumpido. Estas huelgas recurrentes y la crisis de seguridad llevan a una limitación de la oferta de la justicia, caracterizada por una reducción de los horarios de funcionamiento de los tribunales y una poca organización de las audiencias. Varios años han transcurrido sin que haya esta justicia y esto tiene un efecto directo y amplificador de la detención preventiva arbitraria que constituye uno de los problemas más importantes del sistema de justicia. Además de la lengua, como dijimos, de las huelgas repetitivas del personal jurídico, hay otro elemento que impide el acceso a la justicia y que vieron sus efectos multiplicarse en razón de la crisis humanitaria y la crisis de seguridad pública en este registro, ¿cómo no señalar el nombre limitado de acceso? En Puerto Príncipe, por ejemplo, el nombre de jueces ha disminuido drásticamente. En otras regiones hay solamente un magistrado en el sector. En Jeremis tenemos el juez que hace de decano y el juez de gestión en esa jurisdicción. Esto atenta la organización de las audiencias y el justiciamiento de personas en detención provisoria. Muchos se encuentran o no se han encontrado en esta situación. ¿Cómo no evocar para terminar el aumento arbitrario de los gastos jurídicos? Esto también lleva a actos de corrupción dentro de los tribunales. Crea un ambiente vicioso que pone en peligro la imparcialidad y la igualdad de todos ante la justicia. También conlleva un desequilibrio en la organización de las audiencias, favoreciendo algunas sedes civiles más rentables en detrimento de las audiencias criminales y correccionales. En cuanto a la administración de la justicia y el respeto de ciertas garantías jurídicas, como el derecho de acceso a los jueces, el derecho de ser juzgado en un plazo razonable y el derecho a la ejecución de las decisiones de justicia en perjuicio de las personas ante la justicia vulnerables ante quienes la Oficina de Derechos Humanos en Haití ofrece una asistencia jurídica. Frente a toda esta situación, la responsabilidad del Estado se pone en cuestión y tenemos que ir aún más lejos. La situación y la justicia se degradó considerablemente durante estos dos años de gobierno provisorio y nos tenemos que preguntar si este disfuncionamiento de la justicia no ha sido al menos en cierto modo deseado por ciertos responsables políticos. La ausencia. Disculpe, señor Letang. Disculpe, pero debo detenerlo porque han llegado al límite de tiempo, pero van a tener tiempo más adelante para agregar lo que falte. Ahora sí debo invitar al Estado a hacer su primer uso de la palabra. La delegación del Estado tiene 20 minutos y puede empezar ahora mismo. Por favor, miren el cronómetro en pantalla que esperemos que funcione esta vez para que puedan comenzar en el momento correcto. Muchas gracias. La delegación del Estado puede comenzar a hacer uso de la palabra. ¿Está el Estado presente? Sí, hay tres integrantes del Estado, Monsignor Basile, Shirley Antoine y Jean-Paul Nord-Henri. Pero no los tengo en pantalla, puede ser. No tienen la cámara encendida. Sí, comisionada Macaulay. Pueden proceder, ¿eh? Sí, por favor, denos dos segundos para ver si podemos conectarnos. Bueno, entonces paremos el cronómetro porque aún no han empezado. Monsignor Basile, ¿eh? Mi apologies. Tiene dificultades técnicas. Yo puedo dar algunas palabras, aunque no iba a tomar la palabra hoy. Si no se puede resolver el problema técnico, entonces tal vez deban responder por escrito. Tal vez eso sea lo mejor, dadas las circunstancias. ¿Es posible que puedan resolver los problemas técnicos? Tal vez las intérpretes puedan ayudarnos. Estamos aguardando el audio del orador. ¿Me pueden escuchar? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Problemas, problemas, problemas. ¿Me pueden escuchar? Tal vez pueda escribir en el chat. No podemos encontrar al señor Baselé. Tal vez pueda preparar una declaración por escrito. Sí, le voy a pedir que envíe la respuesta al estado por escrito. Creo que no podrá conectarse, en mi opinión. Tienen derecho a tener la oportunidad de responder. Están aquí. ¿Alguien tiene alguna idea brillante? Yo no tengo muy buenas habilidades técnicas. Y creo que los técnicos no están presentes en este momento. Señora secretaria, ¿tiene alguna idea? Sí, señora presidenta. Yo creo que el tema es en la final de los representantes de Haitianes. Entonces, si puedo suggerir. ¿Puedo decir? ¿Puedo decir? ¿Puedo decir? You speak in English, ahora. Estaba escuchando. Speak in Spanish, creo. me parece que el problema está del lado del estado sugiero abrir el espacio a la comisión para comentar que el representante del estado pueda escuchar los comentarios de la comisión y después darle el espacio una vez más a la sociedad civil esa es mi sugerencia y el estado debe tener la oportunidad de responder a todas las declaraciones eso debe garantizarse totalmente de acuerdos en el presidente sí es lo que sugerí antes pero esperaba que otros tuvieran otras ideas las intérpretes no se escuchan las intérpretes no se escuchan pregunta el orador él es el representante del estado me parece que quería hablar están intentando hablar pero las intérpretes no la pueden escuchar de manera clara ya que se interrumpe la conexión ahora no te escuchan mejor un poco mejor depende de las intérpretes si pueden escuchar de manera clara lo suficientemente clara como para interpretar son profesionales y no quieren hacer un mal trabajo tal vez las intérpretes puedan darnos algo de información tal vez puedan escribir en el chat pero creo que su conexión no es buena y voy ahora a darle la palabra a la comisión y luego le pediremos a la sociedad civil a que responda y tendremos que cerrar y darle la oportunidad al estado de que envíe todo lo que desee enviar por escrito les estoy preguntando a los integrantes de la comisión en particular al relator de país de acuerdo presidente cuando usted diga creo que si me permite por favor muchas gracias muchas gracias gracias presidente gracias presidenta perdón gracias presidenta perdón quisiera e indicar que la situación de la situación de haití es sumamente compleja la situación de haití es sumamente compleja y le hemos dado seguimiento por parte de no solo de la relatoría sino de todo el pleno y todo el equipo de monitoreo de la comisión en materia de cooperación técnica en el año 2023 en concordancia con el plan estratégico 2023-2027 se está trabajando en la implementación de un grupo de apoyo técnico no pude escuchar comisionado creemos que ahora sí va a poder escuchar la presidenta pedimos disculpas Ok, y hago una prueba, no sé si me puede escuchar, Presidenta, ¿ahora? I hear the test Ahora sí, gracias Muy bien Entonces voy rápidamente a repetir Básicamente lo que estaba indicando es que la situación de Haití es sumamente compleja Y que es un tema que se ha venido trabajando con mucha atención No solo por parte de los equipos propios de la relatoría Sino que es un tema de alta sensibilidad en el pleno Y los equipos de monitoreo Recordar que en materia de cooperación técnica Durante el 2023 y de acuerdo al plan estratégico 2023-2027 Se está trabajando en la implementación de un grupo de apoyo técnico Que hemos denominado GAT Para monitorear y apoyar el desarrollo de capacidades locales Para responder mejor a las emergencias y crisis relacionadas Con la situación de derechos humanos en Haití Lo que hemos escuchado de la sociedad civil En estos minutos que han tenido en esta audiencia Pues es solo una muestra de la situación dramática Que se vive todos los días en Haití Y que tiene un costo enorme en vidas humanas Y en la interrupción de los proyectos de vida de muchísimas personas Y un estado que no tiene en estos momentos Las capacidades básicas, mínimas de control territorial De brindar seguridad Y por lo tanto tampoco las tiene A situaciones más complejas como articular Políticas públicas que permitan atender la grave crisis Que vive en Haití El día de hoy el estado por problemas de conexión No pudo hacer su presentación Y si bien la van a mandar por escrito Indicarles y que se pueda llevar el mensaje Que estamos sumamente preocupados Y estamos con una firme convicción De tener una voz cada vez más potente Por parte de la comisión Que permita que se puedan articular Diferentes mecanismos Que permitan ayudar a la situación de Haití Lo que hoy ocurre Desborda las propias capacidades de la comisión Por lo que lo que nos corresponde a nosotros Será hacer esa voz potente Poder ponernos a disposición De asistencia técnica Cuando corresponda Pero sobre todo Que esta sensibilidad que nosotros sentimos Sea una sensibilidad A distintos órganos No solo del sistema interamericano Sino una voz Para que en el mundo no se normalice Lo que está ocurriendo hoy en Haití Que puedan también otros organismos De acuerdo a sus competencias Colaborar Para poder resolver Y ayudar a que no continúe Esta crisis humanitaria Que tiene digamos Un costo social enorme Así que como relator Indicar Que es doloroso Es muy difícil Y haremos el mejor esfuerzo Para que se visibilicen estas situaciones Y si se pueda ayudar A una coordinación Inter Digamos multilateral Que los sistemas multilaterales funcionen Y nosotros haremos nuestra parte Como comisión Que es visibilizar Y en el momento que sea propicio Poder brindar asistencia técnica Para ayudar en esta gravísima crisis Mi solidaridad A los representantes de la sociedad civil Que están trabajando Ante esa enorme adversidad Incluso arriesgando sus propias vidas En el día a día Con la labor que realiza Así que mi reconocimiento Y agradecimiento De estar en esta audiencia Muchísimas gracias Muy bien Muchísimas gracias Comisionado Ahora invito Al comisionado Joel Hernández A que Declare Él también Muchas gracias Muchas gracias Presidente Saludo con mucho afecto A las Organizaciones de la sociedad civil Aquí presentes Al representante Del estado Lamentando también Las dificultades técnicas Yo creo que El comisionado Rallón Ya ha expresado La preocupación Que existe Al interior De la comisión Interamericana Sobre la situación De derechos humanos En Haití Y sobre todo El tema que hoy Nos reúne El tema De la seguridad Ciudadana A lo dicho Por el Por el comisionado Rallón Al mencionar Nuestro En nuestro plan De trabajo La La idea De establecer Un grupo De apoyo técnico Viene de manera Natural A mi mente Todos los esfuerzos De organismos Internacionales Que se han venido Realizando a través De los años En Haití Y me parece Muy importante Que la contribución De la comisión Sea Una contribución Eficiente Que sea Nuestro granito De arena Va Sea depositado En la dirección Correcta Y que no haya En ese sentido Duplicación De funciones Sabemos bien Que hay Que la comunidad Internacional Está preocupada Por la situación De Haití Ha habido Misiones De Naciones Unidas De la OEA Está En el terreno En este momento La La BINU La oficina Integrada De las Naciones Unidas En Haití Más el rol Que juega La oficina Del alto Comisionado De Naciones Unidas Para los Derechos Humanos Ayudaría muchísimo A la comisión Que ustedes Nos pudieran Decir con precisión ¿Cuál creen Que podría ser El aporte De la comisión En materia De cooperación Técnica Teniendo en cuenta Este amplio Conjunto De organizaciones Internacionales Que están participando Queremos realmente Dar un valor agregado Y para eso La dirección De ustedes Tanto de la sociedad Civil Como del Estado Desde luego Nos ayudarán Muchísimo Para avanzar En la dirección Correcta Gracias Presidente Muchísimas gracias Comisionado Hernández Ahora Le pido Al comisionado Bernal Que también De sus palabras Muchísimas gracias Madame Señora Presidenta Quisiera Agradecer Las personas Que participaron En esta audiencia Y quisiera Decir Que estas violaciones De los derechos A la vida Y a la seguridad De las personas Es también Una violación De otros derechos Que están Garantizados En la Convención Interamericana De Derechos Humanos Y quisiera entonces Pedirle Informaciones Sobre la posibilidad Sobre la violación De los derechos De la alimentación Derecho Del agua Porque conforme Lo que yo sé El hecho De que falte La seguridad Hace imposible La distribución De los alimentos Y del agua En el territorio Del país Muchas gracias Gracias I now invite Executive Secretary To Intervene Please Gracias Presidenta Muy brevemente Agradecer A la representación De la sociedad Civil Por estar aquí Por el trabajo De defensa De derechos Humanos Que hacen En un contexto Tan complejo Y ofrecerle Al Estado Nuestra cooperación Y nuestro diálogo Con la misión De los Que tenemos En la organización De Estados Americanos Para poder Responder Por escrito A esta audiencia Y ofrecerles Por segunda vez Tuvimos una reunión Una audiencia En marzo De este año Y ofrecerles Por segunda vez Nuestra disponibilidad Para visitar el país Y tener un diálogo Ahí En terreno Que puedan superar No solamente Las dificultades Técnicas Pero también El espacio Y el tiempo Y generar proximidad Y generar Confianzas Y comunicación Gracias Presidenta Muchas gracias Ahora Le invito ¿No? Bien Invito A El relator especial De libertad de expresión Muchas gracias Presidenta Por darme la oportunidad Para dirigirme En esta audiencia Un saludo muy especial A la sociedad civil Lamentando también Las dificultades técnicas Del Estado Para poder escucharle bien En primer lugar Enfatizar En lo ya mencionado El compromiso De la comisión Y también De su relatoriedad especial Para libertad de expresión En el monitoreo De situación En particular En el seguimiento Que hacemos A la situación En Haití Está la violencia letal Contra periodistas Y agradecería enormemente Cualquier información adicional Que bien sea En este espacio O posteriormente Se pudiera brindar Que ayudara a tener Una mejor comprensión Sobre El estado De los medios De comunicación Y el periodismo Mi solidaridad Con las personas Que están En Haití En momentos Absolutamente Impactantes En materia De derechos humanos Y la disponibilidad También De la oficina De seguir trabajando Muchas gracias Presidente Muchas gracias Y ahora sí invito A la Relatora Especial Desca A que intervenga Ella también Muchas gracias Señora presidenta Lamento No hablar Reol Así que Voy a hablar En español Las que ya Muy bien hizo El comisionado Bernal Porque Esta es una crisis Integral De derechos humanos Y nos preocupa Particularmente Pues La falta De acceso Al agua A la alimentación Pero también A la salud También Al trabajo Y yo quisiera Escuchar De ustedes Cómo está siendo La vida cotidiana En Haití Sabemos que Haití es uno De los países Más pobres Si no el más pobre De la región Y también del mundo Esto supone Que para el mandato Que tengo a cargo Que se hace cargo De los derechos Económicos Sociales Culturales Y ambientales Haití sea uno De los países Que más nos preocupa En la región Y les quiero acercar La solidaridad Y también Creo que es muy Importante Hacer visible Dentro de la crisis Humanitaria Esta falta De acceso A derechos Tan básicos Como son El agua La alimentación La salud El trabajo Porque eso También está Influyendo En que La población Haitiana Tenga que huir De su país Y quisiera Tener toda la Información Que ustedes Nos puedan proporcionar En ese sentido Y también Aquellas fuentes Que ustedes Consideren Podemos tener A mano Para dar Mejor situación A estos derechos En Haití Muchísimas gracias Y toda mi solidaridad ¿Deseas hablar? ¿Hacer algún Comentario? No No hay Comentario Señora Presidenta Esperaba Que sí Porque sé Que has Trabajado Mucho Con la Embajada Y con la Embajada De Haití Veo Una mano Levantada Pero permítanme Decir una cosa Antes Antes que nada Quiero Preguntar Por las personas Que están Que estaban Presas Y murieron ¿Podrían Darnos más Información Sobre Las causas De muerte? Sí Se sabe Estas personas Que estaban Presas Estaban bajo La custodia Del Estado Estaban bajo El cuidado Del Estado Podrían Decirnos A qué Se debieron Esas muertes Y también Quiero decirles Que lamentamos Mucho Que no Pudieran Oír A la Representación Del Estado Que estaba Esperando Para hablar Con nosotros Veo La mano Levantada Y prometo Que le voy A dar La palabra En un Minutito Pero Antes Quería Poder Cerrar Esto Así Somos Más Prolijos Como se dijo En la comisión Haití Nos preocupa Muchísimo Y Estuvimos Ahí Hasta el Comienzo De la Pandemia Del COVID Nos fuimos Poco antes De hecho Fue el primer lugar Donde nos tomaron La temperatura En Haití Hicimos Hicimos Una Visita A País Inloco En Haití Y La idea Era Que Dos Oficiales O funcionarios De la comisión Estuvieran En Haití Para Trabajar Con las Autoridades Y con La sociedad Civil Obviamente Teníamos Todos estos Planes Y Hemos Tenido Muchas Reuniones Después Del Asesinato Perdón Con el Presidente Perdón Tuvimos Varias reuniones Con el Presidente Asesinado Nos recibió En su Casa Para cenar Y La verdad Fue una Conmoción Terrible Saber De su Magnicidio Y Nos Sentimos Realmente Muy Conmovidos Por lo Que Está Pasando En Haití Porque Realmente Teníamos Planes Muy Concretos Y Creemos Que Todavía Se Pueden Implementar Pero La Realidad Es Que No Se Puede Hacer Nada De Manera Efectiva Si No Se Resuelve La Situación De Seguridad Y Por eso Nos gustaría Saber Un Poquito Más Como Ya Se Dijo Sobre El Día A Día La Vida Cotidiana En Haití Y Qué Es Lo Que Pasa Porque Quienes Ustedes Son Los Que Saben Qué Es Lo Que Pasa Entonces Ustedes Nos Pueden Contar Y Esperamos Recibir Más Información De Su Parte Y Como Dijimos Queremos Prestarles Toda La Técnica Posible Con Todos Los Mecanismos Que Tenemos Incluidos Incluida La Posibilidad De Hacer Una Visita A Haití Para Ver Si Podemos Identificar Qué Es Exactamente Lo Que Podemos Hacer Con Haití Con El Estado Y La Sociedad Civil Ahora Si Invito A Monsieur Sherlock Antoine De La Misión Permanente Gracias Quisiera Mencionar El Efecto Devastador De la Inseguridad En Haití Y la Violación Flagrante De Los Derechos De Las Personas Por Parte De Bandas Armadas Todo Esto Deriva Direct Del Tráfico Ilícito De Armas Este Tráfico Como Ustedes Saben Tiene Consecuencias Perversas En Nuestras Sociedades Depido La Inseguridad Que Provoca En Particular En Los Jóvenes Y En Los Sectores Más Vulnerables De Los Barrios Más Pobres Del País Sabemos Que A Nivel País Y Nivel Individual La Región Entera Sufre Este Flagel Y Esto Preocupa Enormemente Al Estado Haitiano Por Eso La República De Haití Debe Enfrentar Distintos Problemas El Gobierno Haitiano Quisiera Compartir Experiencias Relativas A La Promoción Y A La Protección De Los Derechos De Las Personas En Este Ámbito El Gobierno Haitiano Necesita Una Cooperación Reforzada Y Por Estas Razones Mi País Hace De La Lucha Contra El Tráfico Ilícito De Armas Su Mayor Prioridad En Este Sentido Creemos Que es Urgente Para Los Miembros De La Organización De Los Estados Americanos Según La Resolución 2647 Del Consejo De Seguridad De Las Naciones Unidas Prohibir El Tráfico De Armas De Pequeño Calibre Y De Municiones A Agentes No Estatales Implicados En Actos De Violencia Actividades Criminales En Esas Bandas Que Viola Derechos Humanos En Haití Y Prevenir El Tráfico Ilícito Y El Desvío Alentando Los Estados Miembros A Cooperar O A Prevenir El Tráfico Y El Desvío Ilícito De Armas En Este Sentido La República De Haití Trabaja Para Reforzar Las Instituciones De Levantado En Especial En Sectores De La Seguridad Y Ocuparse De La Implementación También De Los Acuerdos Tratados Y Convenios Firmados Y Ratificados Por Haití Y Para Poder Luchar Contra El Tráfico De Armas La República De Haití Renueva Su Compromiso Para Continuar Cooperando De Manera Activa Con Los Estados Miembros Para Frenar Este Tráfico Y Esta Criminalidad En Definitiva El Gobierno De Haití Hace De La Seguridad Su Principal Urgencia En Haití En Este Sentido Reiteró Su Pedido Su Solicitud La Solicitud Al Primer Ministro En Su Correspondencia Del 8 De Octubre De 2022 Dirigida Al Secretario General De Naciones Unidas Y De OEA Para Que Haya Una Fuerza Internacional Especializada Para Poder Estar En El Territorio Y Apoyar A La Policía Nacional De Haití En Sus Operaciones La Visión Del Gobierno Va Con Esta Contribución De La Comunidad Internacional Y Así Haití Podrá No Solo Resolver El Problema Actual De La Inseguridad Generalizada Sino También Sentar Las Bases De La Seguridad Duradera Del País Hemos Hemos Ofrecido No sé si lo escucharon Pero hemos ofrecido al estado que puedan enviar una declaración por escrito completa y, por supuesto, está disponible la grabación de lo que fue dicho para que puedan responder por escrito. Listo. Ahora voy a darle la palabra a la sociedad civil. Voy a ver cuánto tiempo tienen. Tienen 12 minutos. Adelante. 12 minutos para responder. Entonces, si declaramos la urgencia hoy, es decir, qué balance podemos hacer de este tiempo pasado, de este tiempo acordado, en el que la principal y casi la única misión dada a este gobierno provisorio, de facto, podemos decirlo así, que no tiene ninguna legitimidad democrática, era justamente restablecer las condiciones de seguridad para retornar a un gobierno democrático. A una gobernanza democrática. Hoy vamos a constatar el fracaso que no debe ser solo causa del estado, pero no podemos dejar de preguntarnos qué pasó y qué balance podemos hacer de este gobierno provisorio. Entonces, ese era mi primer punto. Segundo comentario, el comisario que hablaba sobre la contribución de la CIDH, ¿no? Respecto a esta situación. Yo les diría que la CIDH tendría que hacer su trabajo en Haití. Es decir, si entendí bien la misión de la CIDH es poner a los responsables del estado frente a sus responsabilidades, denunciarlos cuando no las cumplen, denunciar a los estados, cuando no respetan sus compromisos, particularmente internacionales, y pedirles invitarlos a intervenir para hacerlos cambiar. Esto no es lo que sucede hoy. Debo decirles que la Oficina de Derechos Humanos, que es de asistencia legal, ofrece una asistencia en el marco del derecho interno en Haití, porque sabemos que a pesar de todo podemos intentar defender y hacer reconocer los derechos de las personas aquí en Haití, pero tengo que decirles que teníamos una gran esperanza hacia el sistema interamericano. Cuando se creó la Oficina en 2015 decíamos, vamos a apoyarnos mucho sobre las diferentes estructuras del sistema interamericano para tener una mejor relación de fuerzas respecto de nuestra intervención en Haití. Y hasta hoy en día, lamentablemente, no es o no es suficientemente lo que ha sucedido. Recuerdo la visita del secretario de la Corte, ¿no es cierto? A ver, me acuerdo de una primera misión hace muchos años, y los representantes del sistema interamericano nos decían, pero ustedes, actores en Haití, tienen que recurrir ante nosotros, porque actuamos sobre la base de ustedes y lo tomamos al pie de la letra, trabajamos con nuestros pocos recursos y hemos presentado muchas medidas recautorias, y hemos presentado muchas peticiones y en 2019 obtuvimos una medida cautelar sobre la salín. Para nosotros es un litigio emblemático porque marca algo que sucedió, algo que se pudo identificar, donde nos citamos y así citamos al Estado respecto a violaciones masivas de los derechos humanos, la implicación de los altos responsables políticos, evocaron en un telón de fondo motivos políticos para, digamos, silenciar movimientos populares de protesta. Y no hubo reacción de parte del mundo internacional o no tanto. Obtuvimos esa medida cautelar para nosotros, fue muchísimo. Pero después, bueno, hubo distintos trabajos, confrontaciones, etc. El Estado, cada vez que aparece o no aparece, dilatorio, está ausente, pero nunca avanzó. Y lamentablemente tuvimos que verificar que estas medidas cautelares no nos aportaban gran cosa. Bueno, algún beneficio tal vez simbólico, pero después de eso, ningún impacto. Y los otros, las otras causas que hemos presentado no tuvimos respuesta. Tenemos una medida cautelar sobre la situación de lo que sucede en las prisiones del país. Y hace meses y meses después nos piden informaciones complementarias y no tenemos más noticias. Sabemos los tiempos de la justicia, de la instrucción, ¿no es cierto?, de una causa. Pero nosotros queríamos, a través de nosotros, hacer de la CIDH un órgano que actuara en Haití. Y por el momento, lamentablemente, estamos desilusionados y desilusionadas. Creo que la CIDH está muy lejos de Haití. Teníamos problemas lingüísticos. También porque las reuniones por Zoom, en un contexto donde nada funciona, la tecnología no funciona, es poco, es interesante, por supuesto. Así estamos muy felices de verlos, pero es poco. Y tiene poca incidencia para nosotros. No, 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 no ha sido un gran aporte para nosotros. Ustedes citan la visita en Haití que hicieron en 2019. Nosotros estuvimos ahí. Y estábamos encantados y encantadas de verlos, porque esa visita fue una buena ocasión para sacarnos unas hermosas fotos con Moïse y todos los miembros de la comisión. Todo el mundo estaba contento, feliz. Escuchábamos música. Entonces decían, ¡ay, Haití es muy bonito! Y fue lo que vimos. Y en ese momento ya estaban las medias cautelares sobre la Salim. Y nadie las mencionó. Y el discurso de Jovenel Moïse, que predominó en Haití, fue que mostraba por su presencia y demostraba por su presencia su compromiso con los derechos humanos, cuando había muchas causas que se podían mencionar. Entonces, sí, estábamos contentos de verlos, pero la imagen que quedó no fue una imagen positiva y consolidante para las organizaciones de la sociedad civil. Por lo menos, no tanto como nos gustaría. Y estamos aquí para recordárselos. Creo que ese es nuestro rol, ¿no es cierto? Es el que tenemos que cumplir. Y luego, menciono algunos de los puntos que los comisarios han nombrado. Sí, la mitad de la población está en un estado de insuficiencia alimentaria. La mayor parte de las personas en Haití no comen y tampoco tienen acceso a los recursos alimentales. Y no les hablo ni siquiera de una buena comida, les hablo de una comida mínima que permite sobrevivir. Hay diferentes problemas vinculados con esto. Un problema que tiene que ver con el bloqueo de las importaciones, bloqueo en las rutas, en los caminos, en las rutas, las rutas nacionales. No se pueden circular por ellas, ni por la salida norte ni sur, porque tal vez nos secuestran, nos matan o, digamos, si se hace, digamos, ahí se corren muchos riesgos. También tenemos una problemática particular sobre agua y alimento. Hay muchas zonas que están cerradas, que están cerradas por las bandas, que les impiden salir y que ni siquiera pueden salir la basura. O sea, imagínense, es un problema también grave, higiénico, que es una situación compleja porque el cólera, por ejemplo, ha vuelto a Haití. Y también vemos un problema de acceso vinculado con las huelgas, las huelgas que pueden ser legítimas, por supuesto, porque hay muchas situaciones que la justifican. Pero esto llevó a un paro total, es decir, los servicios de producción, de electricidad y de agua. Y entonces, prácticamente hoy, por ejemplo, aquí donde yo estoy, no tenemos más corriente. Hace cuatro meses que no tenemos más corriente, entonces compramos paneles solares, en fin. Por ejemplo, va a llover, no tenemos sol y por ahí se nos corta, porque no hay sol y no tenemos electricidad, ¿no? Porque solo nos la da el sol y nosotros, por lo menos, tenemos ciertos medios, pero hay otras personas que no tienen ningún acceso ni al agua ni a la electricidad. Hablan de salud, el problema es grave, las personas no pueden cuidarse. Hay muchos hospitales que cerraron por el problema de la falta de acceso al combustible. Hay muchos sectores donde no hay ningún combustible. Los hospitales tuvieron que cerrar y también tengo que hablar de los secuestros masivos, que es algo también que afecta mucho a los médicos. Los médicos han sufrido muchos secuestros, incluso profesores también de las escuelas. Las personas se van de un día para el otro en el marco del programa Biden. O sea, de un día para el otro ya no hay más profesores en las escuelas. También se habla del problema de las escuelas vinculado a los bloqueos. Hay secuestros delante de las puertas de las escuelas, frente a los niños. Incluso dentro de las escuelas, que hicieron que muchas escuelas tuvieran que cerrar porque los secuestradores venían a presionarlos y les decían, si ustedes no nos pagan, cuando salen los chicos de la escuela los vamos a secuestrar. O sea, catastrófico. Le paso la palabra al señor Letón para que hable de las prisiones. Quería agregar que la situación de los detenidos en Haití es grave, calamitosa del norte al sur, del este al oeste, porque el Estado no cumple su misión. Que es la de darles una correcta alimentación a los privados de la libertad. Y en el marco de una visita a una prisión del sur del país, pudimos constatar que los prisioneros eran como sardinas en una lata. El Estado no les da comida todos los días, no puede alimentarlos. Y tuvimos que desplazarnos en dos ocasiones para poder darle de comer a las personas. Y estamos pidiendo nuevas celdas para poder mejorar la condición de vida de los ciudadanos detenidos. Y es lo mismo sistema que sucede un poco en todos los territorios del país, ¿no es cierto? Y a esto se agrega la falta de responsabilización de los actores de la justicia que no frecuentan ni visitan regularmente los centros de detención para ver si sí o no los detenidos están bien alimentados. Cuando esta es una obligación que está en el código penal, hay que alimentar a los detenidos. El comisario del gobierno lo dijo, tienen la obligación también de visitar los centros de detención y no lo hacen. Y nadie les pide que rindan cuentas. El Ministerio de Justicia, que es el principal representante del Poder Ejecutivo en las prisiones, no hace este trabajo. Y el órgano regulador del Poder Judicial tampoco hace que los magistrados respeten los lazos, en los procedimientos, en los juicios. Y esto agrava la situación de nuestros conciudadanos y conciudadanas en situación de detención. Y uno de sus colegas mencionó la alimentación, etcétera. Incluso los ciudadanos que están en libertad tampoco se alimentan bien, porque Haití sufre numerosos problemas. Los recursos financieros están más repartidos en el territorio y esto hace que haya problemas. Pero a pesar de todo, yo no diría que Haití es un país pobre. Creo que es un país donde los recursos se distribuyen mal y se usan mal. Eso sí, además, la tasa de detención preventiva solo se incrementa día a día. Y este es el concepto que reina hoy. Constantemente, la CIDH debería hacer una vigilancia sobre los derechos humanos en Haití para que el Estado pudiera reaccionar. Gracias. Muchas gracias. Voy a volver a preguntarle al Estado si tal vez los representantes que estaban aquí antes pueden hablar ahora. Vamos a ver si las intérpretes pueden escucharlos. Si no, mantendremos la postura de que envíen su presentación completa por escrito. La Secretaría Ejecutiva va a enviarles una copia de todo lo que se ha dicho antes. Ahora, debo cerrar la sesión, pero ahora quiero invitar a mis colegas para saber si quieren hacer algún comentario final, breve. ¿No? Muchas gracias. María, adelante. Muchas gracias, señora presidenta. Sí, solamente para agradecer a las organizaciones de la sociedad civil toda la información que nos han ofrecido, que nos han brindado. Hacemos un seguimiento a la situación de derechos humanos en Haití y que incluimos tanto en el capítulo 4A del informe anual de la comisión y particularmente destacar que la comisión aprobó y publicó el informe sobre la situación de derechos humanos en Haití con posterioridad a la visita que se realizó prepandemia y que justamente sobre la base de la visita que se realizó prepandemia y que justamente sobre la base de ese informe publicado el año pasado es que estamos tratando de avanzar en esta expresión de cooperación técnica al Estado. También resaltar que la comisión emitió una resolución sobre la situación de las personas haitianas en movilidad humana, haciendo también un llamado a los estados a ejercer los principios de solidaridad y de responsabilidad compartida. Entonces, simplemente indicar que toda esta información es de gran utilidad y que la utilizaremos en los informes que está trabajando la comisión. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Veo que... Quiero agradecer a Pauline Carpentier por su intervención tan apasionada, pero sobre todo, sobre todo tan francesa. Yo he tomado debida nota de su visión, de sus expectativas por el trabajo de la comisión. Y estoy seguro que mis colegas aquí han también tomado nota de ello. Pero ciertamente la comisión tiene límites de alcances y su mandato está determinado por el derecho internacional. Somos un eslabón en una gran cadena. Cuenten con que haremos nuestra parte y que el trabajo que hagamos les sirva también a ustedes, sociedad civil, para seguir en esta lucha común. Por lo pronto, muchas gracias, Pauline. Sí, señor, Antoine. Gracias, señor. I've missed you. Es por eso que se busca los recursos para la capacidad de la seguridad en Haití, la PNH y la FADH. Todavía, por el plan político, es muy importante para el gobierno haitiano que el Consejo de la Transición se engañe y rápidamente para lanzar el proceso de remisión de la Constitución, constituir un gobierno de unidad nacional y trabajar con los partenarios del Consejo del 21 de diciembre de 2022 en el ágil de la propuesta del HCT, para incluir todos los actores. Ahora, es muy importante para resolver el problema de la seguridad y también sobre la política. Por esta razón, es muy importante para el gobierno haitiano de tener el apoyo de la CIDH, para ayudarnos a hacerse placer a través de la comunidad internacional en vue del desarrollo de una fuerza internacional especializada para acompañar la PNH en sus operaciones en el terreno. La PNH en sus operaciones de la CIDH en sus operaciones. La PNH en sus operaciones. La PNH en sus operaciones. But I just wanted to say, make this comment, and I think as president, it behoves me to say so. I do agree with my brother well that mademoiselle or madame Pauline Le Carpenter, your intervention was extremely interesting in parts, but also incorrect in parts. The Commission has no power to compel anyone. We make recommendations, and recommendations do not have any compelling character. The court directions, on the other hand, is a different matter because the states ratify and accept the jurisdiction of the court, which then imposes on the state the duty to obey the orders of the court. We don't make orders. We make recommendations only. We do try to monitor our recommendations. If they are made pursuant to a petition case, then the state's failure to implement our recommendations in the case will then process, as the Convention requires, to send the matter to the court. That is when some compelling can happen. But that is all. And I don't know what photographs you referred to because we had many, many meetings with civil society in Haiti when we were there. Many meetings. Long meetings with civil society, various civil society groups. And we tried and understood their positions that is stated to us and the reports following the visits indicated that. We do the best that we can. With the little power that we have to make recommendations. And believe me when I say this, you may doubt it as much as you wish, but believe me when I say this, the Commission is invested in Haiti's interest and future. And we will continue to work and do the best that we can with the tools that we have. And we have made the offer of technical assistance. It is for you to record. Tell us what technical assistance you wish from us and all the state agents can tell us what technical assistance they wish to have. And we will do our best to provide these. I thank all of you for being here and please stay on camera so that the photographer can take a picture for our records. Thank you. Thank you so much, Commissioner, for remembering. I'll just wait. You take off your mask. And now if everybody can look at your camera. Thank you so much. Thank you very much. Maxine. Civil society. Thank you for being here. The state representatives for being here and from the permanent mission. Thank you for being here. Thank you. Goodbye. Goodbye. Thank you so much.